Música Bueno, quiero empezar con presentar a mi compañero Federico Fejó él es líder del equipo de arquitectos en Argentina, bueno en realidad en la región de MCO que es toda Latinoamérica menos México y Brasil y yo me presento, soy Javier Cristancho, líder del equipo de arquitectos en Colombia juntos tenemos una particularidad y es que entre los dos lideramos equipos que atienden distintas industrias y distintos tamaños de organización desde startups, retail, CPG, manufacturing, sector financiero y eso nos ha ayudado a nosotros a conocer cuáles son las realidades que existen en los distintos niveles de madurez que tienen las compañías hoy justamente en esta presentación lo que queremos es compartirles a ustedes esas prácticas o esos tips que les pueden llevar a ustedes dentro de sus organizaciones a identificar si se están hoy saboteando durante ese proceso de transformación o qué es lo que van a necesitar a evaluar cuando tomen esa decisión de ir hacia adelante y uno de esos puntos más importantes porque nosotros al ser de tecnología dirán bueno pues nos van a hablar de tecnología y tecnología va a ser lo que nos va a apuntar un proceso de transformación digital pero realmente lo que nosotros nos hemos encontrado durante este proceso es justamente las personas y los procesos son los que a veces entorpecen la tecnología y yo creo que algunos de ustedes lo habrán visto en esos procesos y personas, tecnología como les acabo de mencionar usualmente nosotros lo enmarcamos en algo que le llamamos el modelo operativo entonces el modelo operativo es una lista de reglas que define básicamente cómo nosotros operamos una organización basado en un objetivo todas las organizaciones lo tienen sin embargo muchas de las reglas que nosotros hemos definido se van a dar cuenta son obsoletas o han estado ligadas a creencias que teníamos desde mucho tiempo este libro que está acá fue creado por el señor William Donovan que les cuento esa historia en 1944 donde él hacía una lista de reglas donde definía cuáles eran los procedimientos para poder sabotear un negocio este fue creado más o menos en la guerra fría en Estados Unidos este señor era el director de la CIA y lo entregaba y uno de los puntos muy casual de pronto que se les va a hacer familiar es que él definía que para poder tomar una decisión debían agregar tres personas o más para poder avanzar ¿le suena familiar? nosotros a hoy le llamamos toma de decisiones y dentro de este libro que se lo recomiendo que incluso fue desclasificado como en el 2008 más o menos hay una serie de cosas que uno, aunque uno crea estamos hablando de hoy en día entonces justamente uno se pregunta ¿será que nosotros estamos saboteándonos nuestra organización o lo que nosotros hemos definido realmente no está funcionando? la respuesta no es así necesariamente porque creo que todos trabajamos con la buena intención de hacerlo y ahí es donde está la palabra intención y es donde esas intenciones tenemos que empezar a llevarlas a mecanismos que nos hagan eficientes en estos procesos de transformación y de comunicación otro punto y elemento que vamos a hablar hoy además de ese modelo operativo es el tema cultural estos dos elementos combinados son los que nos van a permitir a nosotros justamente tener ese éxito que estamos buscando en nuestras transformaciones de la organización y hay dos problemas fundamentales que comúnmente vemos en los modelos yo creo que esto lo han visto ustedes y hablamos de silos y vamos a hablar un poco de por qué los silos son un problema pero primero está relacionado justamente con esa estructura y lo que nosotros le damos como propiedad a cada uno de esos equipos en una organización típicamente tenemos distintos departamentos departamento de fabricación, departamento de diseño departamento de mercadeo, de ventas cada uno de ellos pues obviamente tiene unos objetivos muy definidos dentro de la organización y cuando nosotros estamos haciendo algo por la organización pues tenemos que hablaros entre todos nadie va a hacer un producto de fabricación y el equipo de fabricación va a ir a venderlo usualmente tenemos que depender de otro equipo de ventas o vamos a hacer un testing con otro equipo y así sucesivamente tenemos distintos equipos que hacen parte de este proceso de salir en el modelo de negocio a ofrecer algo, ya sea un producto, ya sea un servicio sin embargo en esas comunicaciones entre los equipos nos encontramos en que esa estructura organizacional que está pensada para ser eficiente justamente hace todo lo contrario porque a veces tenemos tantos niveles jerárquicos que para la toma de decisiones se hace muy engorroso volviendo al libro de sabotaje ¿cuántas personas necesitamos nosotros para poder avanzar y tomar una decisión? váyanse preguntándose eso y justamente dentro de estas estructuras que están muy bien definidas que tienen el objetivo de especializarse y de lograr cada una de ellas ciertas partes dentro de la línea de valor o la cadena de valor de una organización pues justamente esa comunicación es lo que entorpece más o menos hay una estadística que el 80% del tiempo bueno, ese es el máximo que un empleado pierde es en reuniones acá cuántos han sentido así que mucha reunionitis últimamente bueno creo que la encuesta dice por sí solo y sobre todo en pandemia creo que nos vimos abocados justamente para reducir esas barreras de comunicación que nosotros empieciéramos pero obviamente a hablar mucho más había más reunión y ahí esas barreras de comunicación son las que tenemos que empezar a abordar algo que nosotros hemos identificado en nuestras organizaciones con las que hemos apoyado es donde está el valor incluso esto lo decimos nosotros desde Amazon el valor se encuentra justamente en quien está más cercano a nuestros clientes quien conoce la realidad quien está recibiendo la retroalimentación de nuestros clientes y ahí es donde se genera valor muchas veces un equipo interdisciplinario ustedes se habrán dado cuenta tiene mucho más éxito que un solo equipo por separado tratando de ser estrella dentro de la organización el valor se encuentra justamente ahí en donde nosotros podemos juntar líneas interdisciplinarias para lograr un objetivo común pero nuevamente con este problema de la jerarquía tenemos un problema de comunicación ¿cómo hacemos que estos distintos equipos realmente se hagan cargo de un propio objetivo? más o menos si tenemos 8 áreas de organización se hace una estadística más o menos que son 28 líneas de comunicación mínimo para poder tener un objetivo y entonces en ese proceso de tener esas distintas líneas de comunicación y de tener diferentes personas que están apropiándose de ese producto de ese proyecto, de esa iniciativa se hace cada vez más difícil poder avanzar porque nos hacemos muy lentos cada toma de decisiones se hace muy lenta y sobre todo que nadie se hace dueño porque todo el mundo dice no, eso es responsabilidad del departamento de X una de las lecciones que nosotros hemos aprendido incluso como Amazon es la comunicación la comunicación es una señal de disfunción significa que las personas no están trabajando juntas de una manera cercana y orgánica y deberíamos estar tratando de encontrar mecanismos o formas donde la comunicación sea mucho más eficiente es decir, que de forma en tiempo real nosotros podamos estar hablando entre nosotros y no estar pasando por ese proceso de jerarquía muy alto quienes acá estuvieron en la charla de cultura e innovación de Polkán ¿tú? listo voy a contarles una historia justamente dentro de Amazon como nosotros esto lo hacemos una realidad hay un mecanismo que nosotros le llamamos el and on call y cuenta la historia que bueno en su época hace mucho tiempo Jeff Bezos tenía un programa que le llamaba Connections que buscaba este programa que los grandes directivos pudieran tener esa comunicación directamente con sus clientes donde está el valor recuerdan el nivel jerárquico en el primer valor donde están las personas y qué significaba este Connections que Jeff se iba a sentar una vez creo que al trimestre al semestre para poder escuchar directamente las quejas de sus clientes la retroalimentación de los clientes en una de estas él se sienta y bueno él está escuchando al cliente y el cliente ya empieza a hacer una reclamación de una devolución de una mesa él tenía al lado una persona muy experta un senior en soporte y la persona de soporte se le acerca la oreja y le dice Jeff y él se voltea ¿qué pasa? van a devolver esa mesa y él ¿por qué? no devolvámosla entonces bueno agilizan el proceso la devuelven pero él se queda como bueno ¿qué pasó acá? ¿por qué es que hay que devolverla? le pregunta a este señor señor y él le dice no es que cada vez que vienen a preguntar por esta mesa esta mesa siempre viene rota en una esquina está mal empacada y él pero siempre si siempre viene así porque nosotros no hemos hecho algo de ahí él se dio cuenta que había una oportunidad para que este equipo de soporte se empoderara y tuviera una comunicación directa con las personas que publicaban los productos con las personas que tenían una relación directa con proveedores y este botón que bueno Andon Core no es que se lo inventó Amazon Andon Core se lo inventó Toyota hace muchos años en sus líneas de producción donde buscaba que cada persona en una línea si encontraba un error de calidad oprimía un botón y detenía toda la línea lo que para uno puede ser muy contraintuitivo ¿cómo va a ser que una línea de producción va a parar? ¿cómo va a ser que Amazon que vende en Prime 170 millones de productos va a parar de vender un producto simplemente porque tiene un error en el delivery? pues justamente ese mecanismo se implementó en Amazon donde buscaba que una persona de soporte con oprimir un botón comunicara directamente a todos los dolientes de ese producto y se retirara directamente el producto del marketplace y esos son justamente esos mecanismos como les digo yo repetibles que hoy aplican en diferentes niveles de Amazon que es una compañía pues seguramente ustedes lo han escuchado muy grande ¿cuál es el otro problema dentro de esos fundamentos que tenemos? los principios anticuados ¿quiénes estuvieron en la charla en la mañana de las 11 de Grilanda? al principio principio bueno él comentó un tema muy muy cierto yo creo que lo quiero revocar acá es para los que no estuvieron lo voy a resumir igual no quiero asumir que ustedes no lo escucharon pero voy a recomendarles de pronto si lo pueden ver más adelante él hacía una charla una analogía de cómo los transbordadores tenían una limitación en el diseño los transbordadores tenían una limitación de diseño básicamente porque los elementos que permitían la construcción de un transbordador solamente cabían en una línea de tren y el tren tenía un ancho de 144 centímetros eso significaba que había una limitación de que los elementos que se iban a transbordar en esos trenes solamente cabían en 144 centímetros y ese mismo número se preguntaban ellos de dónde venía las líneas de trenes fueron hechas en donde pasaban los rieles pues de las carrozas de Roma y en promedio una carroza de Roma tenía 144 centímetros entonces haciendo el resumen muy corto de esto es que nosotros a veces ya cuando nosotros estamos mucho más adelante en los procesos de tecnología o en los procesos de diseño o en los procesos de definición de un modelo organizacional nos abocamos o tenemos todavía creencias de cosas que están en el pasado y lo mismo sucede acá estas dos personas no sé si algunos lo reconocen Henry Fayol y Lindwell Urwick eran dos personas que habían definido justamente el modelo operativo de una línea de producción en la era industrial y digamos que en esa época este tipo de elementos funcionaban porque en ese momento pues el supervisor de una línea era el que más conocimiento tenía y nadie dentro de su jerarquía pues tenía mucho más conocimiento que él yo creo que todos acá los que de pronto tenían una persona a cargo se han dado cuenta que eso ha cambiado completamente incluso en el caso de Federico y yo que tenemos un equipo de alto rendimiento de arquitectos no podemos asumir o creer que vamos a saber más que ellos al contrario vamos a tener personas que van a saber mucho más que nosotros podemos asegurar lo que tenemos arquitectos en el equipo que sabe mucho más arquitectura que nosotros y ese es justamente ese principio ir pensando de forma diferente en donde no es el jefe el que sabe más sino todo su equipo el que se puede retroalimentar y conocer mucho más para poder tener mayor valor y hablando un poco de ese mismo elemento de esas mejores prácticas que pronto en su momento funcionaron y que ya en este momento no y parafraseando a Rick Hastic de Netflix esto lo van a encontrar en el libro de No Rules Rules se los recomiendo también que lo vean donde habla justamente en donde ya la revolución industrial hoy no sirve por así decirlo porque ya hoy estamos en un nivel de velocidad de adopción de tecnología o de adopción de nuevos modelos de negocio que para lo que funcionaba en esa época que era generar alto volumen a bajo costo pues en algunos escenarios se aplica pero no necesariamente en lo que estamos llegando a hoy a tener ese alcance y ese impacto que queremos lograr y no es menor esta estadística esta es de Accenture 94% de los líderes que dijeron o aseguran que su modelo operativo hoy no les permite a ellos llegar a sus objetivos que ellos quieren y ahí es donde entonces nos hacen la pregunta a nosotros bueno Javier bueno si tenemos un problema asumimos que nosotros tenemos un modelo operativo muy viejo ¿y qué hacemos? entonces pasa esta pregunta ¿quién no ha leído visto o escuchado Alicia en el País de las Maravillas? 2, 3, 4, 5 ¿alguien lo ha escuchado o leído para los hijos? le preguntan ¿qué camino debería tomar? esto es Alicia en el medio del bosque le pregunta al gato ¿para dónde debo coger? y él le dice ¿para dónde quieres ir? pues no sé bueno entonces no importa cualquier camino que tú escojas va a funcionar y así funciona a veces nos ha pasado que a veces estamos en conversaciones con clientes y nos dicen es que yo quiero implementar Industria 4.0 yo le digo bueno pero eso ¿cómo lo alineas en lo que quieres de tu negocio? yo quiero esa tecnología y nuevamente entonces a veces va a ser contraintuitivo que el proveedor esté preguntando más de cuál es el objetivo que quiere lograr más de la tecnología que quiere implementar y eso es otra completa diferencia pues de abordar el problema entonces ahí es donde justamente nosotros empezamos a preguntarnos ¿qué es lo que realmente necesita mi negocio? ¿estoy optimizado o estoy enfocado en la parte de la velocidad? es decir ¿itera rápidamente? ¿o estoy enfocado en la eficiencia? y la respuesta es depende depende de cuál es realmente mi negocio qué es lo que yo quiero hacer en qué me quiero enfocar y esta vista o estas dos vistas que ustedes van a encontrar donde está una parte que es la velocidad y la otra es el costo donde una busca ser más competitivo y el otro busca ser más eficiente ¿y qué significan estas dos cosas? cuando hablamos de eficiencia o bueno más bien cuando hablamos arrancamos por la parte derecha cuando hablamos de ser mucho más eficientes queremos optimizar al mayor y reducir el costo de cosas que nosotros ya conocemos o sea si esto lo ponemos en otra compañía que es nuestra competencia pues no lo va a ser diferencial si nosotros sabemos que son cosas que se mantienen en el tiempo y que no van a variar mucho que no vamos a experimentar no es que este mes vamos a experimentar el nuevo pago de nómina y el otro mes otro nuevo pago de nómina que nos van a matar o sea eso no cambia hay algo que tiene que ser incluso muy bien estructurado muy bien definido pero hay otras cosas que están constantemente cambiando y que debemos nosotros lograr explotar desde los criterios de aprendizaje desde los criterios de conocer cómo está el valor de mis clientes y poder iterar rápidamente entonces en ese orden de ideas en este lado derecho lo que nosotros buscamos es justamente poder probar fallar o equivocarnos pero poder hacerlo mucho más rápido de como lo hacemos nosotros tradicionalmente ahí es donde se habla de modelos operativos mucho más eficientes donde queremos nosotros tomar mucho mayor valor de estos elementos de agilismo bueno que muchos seguramente lo conocen lo han visto entonces ahí cuando ustedes ven en esta parte derecha hay una pizza ustedes van a decir esta pizza que me está dando hambre ya son las ya casi las 5 esta pizza nosotros en Amazon hablamos de los equipos de 2PizzaTeam el 2PizzaTeam nosotros decimos que son los equipos que son lo suficientemente grandes o pequeños que puedan ser alimentados por dos pizzas ¿qué significa eso? que son equipos interdisciplinarios independientes que tengan autonomía para tomar decisiones y ahí en ese orden de ideas lo que nosotros buscamos es que recuerdan otra vez esa jerarquía del valor lo que permeamos abajo nuevamente evocando eso es poder tener esa retroalimentación de diferentes disciplinas que nos permitan enriquecer un objetivo que nosotros tenemos en común pero bueno ahora viene el tema de líderes del equipo de líderes o equipo de liderazgo y hay una gran diferencia a veces cuando nosotros definimos qué es lo que queremos como organización pues viene de arriba a abajo entonces dicen los jefes bueno nosotros tenemos un objetivo estamos centrados en el cliente y bueno ya ahora sí cada uno por su lado cada uno va a hablarle de este mismo objetivo a su equipo y empieza el teléfono ruto cada uno pues obviamente desde sus principios y criterios que define de éxito pues también va a traducir ese mismo objetivo va a decir bueno nosotros estamos enfocados en reducir costos no nosotros vamos a crear nuevos productos nosotros vamos a aumentar las ventas vamos a masificar porque vamos a llegar a nuevos mercados y si se dan cuenta ahí es donde empieza justamente ese sabotaje cómo podemos cambiar esto empezar a construir un equipo de liderazgo que tenga una visión unificada o complementaria donde independientemente de que nosotros tenemos diferentes líneas de organización poder tener consistencia en esa visión y que por lo menos nosotros podamos tener esos principios hacia abajo cómo logramos que haya consistencia porque eso suena muy bonito pero hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta y las que vamos a hablar justamente mucho más en detalle más adelante entonces ¿qué hace que haya ese liderazgo? lo primero es tener una misión quienes de acá se conocen la misión de su empresa a memoria listo tengo dos, cuatro bueno nos pasa mucho que cuando hacemos esta pregunta uno le pregunta a la persona que llegó nueva o hacemos así una reunión póngale cuenta como estamos acá y uno hace esa misma pregunta y realmente lo que uno se da cuenta es que esa misión pues uno se la aprende al principio de la compañía pero no es algo que se permanece constante en el día a día entonces justamente lo que uno busca es cuestionarse si realmente la misión es lo suficientemente clara sencilla escalable para que todos apunten al mismo lugar y eso ¿cómo lo logramos? y esto hablando un poco ya más en detalle principios de liderazgo ¿qué son estos principios de liderazgo? ustedes van a decir ah, esto solo aplica para los gerentes no incluso esto viene muy de Amazon Amazon tiene 16 principios de liderazgo y ustedes nos van a escuchar hablar con los que se hablen de Amazon se los van a mencionar los 16 al derecho y al revés pero más allá de que uno se los aprenda de memoria ¿qué es lo que significan esos principios de liderazgo? son mecanismos repetibles que me permiten a mí tomar decisiones independientemente del nivel jerárquico en el que yo me encuentre si yo quiero que una persona tome una decisión muy rápida y no esté sobrepensando demasiado pues que la persona tenga la autonomía también de tomar decisiones que son reversibles por ejemplo eso le llamamos bias for action que si no hay un error muy grande si la persona toma una decisión pues que básicamente pueda tomar la decisión y que no haya miedo de equivocarse y ahí es donde está el tema de cultura ¿cómo hacemos que haya una cultura de aprendizaje? una cultura de que no hay problema de que nos equivoquemos de que si oprimimos un botón no nos van a echar el día de mañana pero ahí es donde justamente se fortalece esos mecanismos de aprender cuando nosotros hablamos de transformación digital nuevamente uno de los factores importantes es tener en la mente aprender porque si nosotros estamos buscando de que solamente con un solo error una sola iteración ya vamos a lograr el proceso de transformación digital pues muy seguramente nos vamos a encontrar con otra historia dentro del camino y ahí como mencionaba nuevamente mecanismos los mecanismos son procedimientos repetibles que me permiten a mí escalar esas políticas o definiciones que yo tengo entonces yo casi me voy a caer por ejemplo el mecanismo que les mencionaba ahorita de Landon Core entonces que la persona pueda oprimir el botón porque puede haber un problema dentro de un producto pero hay otros mecanismos dentro de las distintas organizaciones los mecanismos de reclutamiento como hacemos que un mecanismo de reclutamiento sea repetible como hacemos que un mecanismo de compartir la cultura dentro de la organización sea repetible y pues ustedes van a decir eso suena muy bonito pero ahí hay caos en la mitad de todo eso pues sí cada uno va a definir cuál es su misión cuáles son los principios de liderazgo mecanismos y ahí es donde justamente nosotros buscamos que hayan eso se llama en inglés gut rails o políticas que a pesar de que nosotros vamos en una autopista son esos parales que tenemos a los lados que no nos permiten salirnos del camino porque tenemos una misión y una visión completamente alineada de toda la organización y eso significa que todos podemos estar iterando por así decirlo en medio de este espacio pero con la libertad que nosotros necesitamos como equipos independientes ahora vamos a entrar en mayor detalle en cada uno de estos elementos que acabo de mencionar y para eso me va a acompañar Federico por favor un aplauso a Federico muchas gracias Javi buenas tardes a todos bueno entonces un poco la idea ahora es o el desafío es presentarles nueve principios que pueden servirles justamente para recalibrar para reconfigurar el modelo operativo de una organización para que justamente adquiera agilidad y pueda generar ventajas competitivas sustentables y voy a pensar con el primero que tiene que ver con justamente la definición de principios que sean auténticos y vívidos estos principios en función a los cuales la organización deberá operar es responsabilidad de los líderes poder definir estos principios con estas características esto permite que los equipos y los individuos tengan la libertad de operar dentro de un marco determinado dentro justamente de los guardrails que comentaba recién Javier esto permite justamente que las personas puedan tomar decisiones en los extremos y esas decisiones definan cómo es que debe ser el trabajo es muy común que los principios se encuentren medio ocultos en un sitio web corporativo en los sitios de las redes internas de muchas de las organizaciones y estos principios suelen estar entremezclados con por ejemplo aspiraciones requisitos legales o incluso clichés ahora este tipo de principios son los que carecen de sentido para el empleado en general y también incluso para todos los líderes los principios de organización y funcionamientos que utilizamos en ADOLS genuinamente definen e informan cómo es que operamos y cómo es que debemos operar alrededor del 95% de las decisiones las empujamos hacia los extremos hacia los equipos de dos pizzas estos equipos tienen justamente la libertad de escoger de elegir las herramientas que necesitan y aplicar las metodologías los enfoques para lograr el resultado es más que simplemente cambiar el nombre de roles de procesos o de no sé equipos los buenos principios definen la forma en la que se hace el trabajo rompen los hilos y delimitan claramente las responsabilidades de cada uno los líderes también necesitan estar continuamente liberando el tiempo de sus equipos para que justamente las personas los individuos puedan hacer foco en aquellas actividades que más valor contribuyen a la organización que generan ventajas competitivas son áreas de foco que tienen que ver con la importancia competitiva estos líderes se preguntan que solía ser único hace un tiempo para nuestra organización y ya no es más ya no nos diferencia ya es igual que muchas otras estos líderes toman decisiones difíciles duras detienen proyectos y priorizan aquellas iniciativas que son claves para el negocio para su evolución y también se preguntan hacia dónde va la tecnología cómo es que está evolucionando la tecnología y si los procesos y los roles de la organización están siguiendo esas tendencias y acá me permito hacer una analogía y voy a irme un poquitito atrás a la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra cuando empezaron a aparecer los primeros vehículos autopropulsados y los primeros automóviles y en esa época surgió la ley de la locomotora la ley de las locomotoras que básicamente decía que cualquier vehículo autopropulsado que cualquier automóvil tenía que ser escoltado tenía que ser precedido por una persona con una bandera roja piénsenlo nueva tecnología pero procesos viejos y esa no es la forma de ir mucho más rápido con tecnología nueva y es por eso que a medida que las tecnologías maduran a medida que las tecnologías se hacen más presentes en muchos y muchos más lugares es importante ver de qué manera uno puede reconfigurar los procesos y los roles para sacar el máximo valor de la tecnología y es importante que las personas estén continuamente reentrenándose en esta nueva tecnología porque al saber cómo utilizarla justamente pueden empezar a enfocarse en actividades de mayor valor agregado para la organización los líderes también tienen que tomarse el tiempo para medir el índice de masa burocrática de su organización ¿qué quiere decir esto? un líder tiene que hacerse preguntas como ¿dónde se gasta realmente el tiempo y la plata? ¿dónde estamos invirtiendo esos recursos tan valiosos? tiene que preguntarse ¿qué porcentaje del tiempo los empleados dedican a pensar en nuevas ideas a pensar en nuevas formas de hacer las cosas para generar nuevas fuentes de ingreso o mejorar las fuentes de ingreso existentes? Tienen que preguntarse ¿dónde es que existen equipos que estén esperando por el resultado o por el entregable de otro equipo? ¿dónde es que estamos deteniendo a la organización en su agilidad? Y se trata justamente de entender estos residuos para trabajar sistemáticamente y continuamente en eliminarlos desafortunadamente sigue siendo bastante común que los líderes los nuevos líderes se anuncien o se presenten estallando la organización parece muy propio el liderazgo ¿no? vamos a cambiar absolutamente todo y vamos a arrancar de nuevo pero es una de las formas menos efectivas de incrementar o mejorar el desempeño de una organización definitivamente hay que cambiar la organización muchas veces pero hacerlo de esta manera genera inseguridad genera incertidumbre y puede justamente paralizar a los empleados entonces hay que hacerlo de una manera paulatina de una manera gradual ¿sí? en base a un conjunto de principios genuinos aprendiendo acerca de lo que funciona e involucrando a toda la organización y un punto relacionado a esto y a la complejidad organizacional es justamente el software que generan las organizaciones en general las organizaciones complejas ¿sí? donde las responsabilidades son poco claras contribuyen mucho al conflicto y a la confusión y el reflejo en el software de todo esto son justamente productos que son lentos que a veces poco cumplen el propósito o el objetivo original que son difíciles de mantener y que también son muy difíciles de evolucionar en cambio aquellas organizaciones que reestructuraron justamente la organización en equipos muchísimo más pequeños equipos de dos pizzas generan software que es muchísimo más madurar que es muchísimo más flexible que con el tiempo se puede ir evolucionando y que es muchísimo más fácil de mantener y esto en definitiva no es nada nuevo es la ley de Conway otro factor clave del liderazgo es el foco en el resultado en los resultados de negocio en Amazon identificamos tanto líderes como dueños individuales que hacen foco en un único resultado este único resultado puede tener que ver con un proyecto puede tener que ver con una iniciativa o puede tener que ver con un producto son individuos que piensan justamente en un solo resultado se van a dormir y se despiertan en las formas en las cuales pueden promover el avance de este producto esta iniciativa o este proyecto veamos las diferencias el dueño tiene al alcance todos los recursos para llevar adelante la iniciativa y muchas veces estas iniciativas tienen interfaces bien definidas y tienen plataformas centrales dicho de otra manera son generalmente productos que tienen actividades continuas un ejemplo de esto en servicios de AWS puede ser Amazon S3 puede ser Amazon Lambda o puede ser Amazon Easy 2 en cambio un líder un líder de un equipo es una persona que hace foco o que lidera mejor dicho un equipo multidisciplinario que no necesariamente depende directamente de él o sea las personas no le reportan directamente y no cuenta con los recursos necesarios para la iniciativa por sí solo son generalmente proyectos que tienen un horizonte temporal definido y para llevarlo a la práctica puede ser por ejemplo preparar a Amazon.com para un Prime Day o mismo el evento en el cual están ustedes hoy en día son proyectos que tienen un horizonte temporal acotado en el cual necesitamos involucrar a múltiples equipos pero seguimos teniendo un único líder que vela justamente porque el resultado de ese proyecto sea exitoso ambos tipos de líderes y esto es lo más importante eliminan barreras blockers que se pueden llegar a enfrentar los equipos en el tiempo motivan constantemente al equipo justamente para entregar el resultado y al mismo tiempo minimizan las dependencias que pueden llegar a existir y una pregunta que nos hacemos nosotros en Amazon es si no podemos asignar a un líder a una iniciativa a un proyecto entonces ¿qué tan importante verdaderamente es esa iniciativa o ese proyecto? otro punto de los más importantes es el uso estratégico del tiempo y el uso estratégico del tiempo en la asignación justamente de recursos recursos que pueden ser monetarios o recursos humanos y hay muchas dimensiones que podemos llegar a evaluar en cuanto a la asignación de recursos monetarios y humanos pero me voy a permitir centrarme en la generación de nuevas ideas que tiene que ver justamente con aprender continuamente y rápidamente y quiero centrarme en esto porque es clave para las empresas dedicar justamente a los empleados a este tipo de iniciativas a este tipo de proyectos porque justamente es donde compite el negocio seguramente podemos apoyarnos en terceros para acelerar el aprendizaje pero lo más importante es que nosotros como empleados como colaboradores de la empresa estemos dedicados justamente a este frente que tiene que ver con la generación de nuevas fuentes de ingreso o mejorar las fuentes de ingreso de la organización entonces uno como líder optimiza los recursos que tiene para generar resultados creativos con equipos que estén altamente comprometidos que son responsables por lo que hacen y los mejores líderes crean un equipo multidisciplinario con las mejores personas y no se conforman con personas que quizás no cumplen con todas las habilidades necesarias porque es lo que está disponible en el mercado o porque es lo más barato que consiguieron y esto justamente comienza con las prácticas de contratación mirando más allá del historial de cada uno de los individuos y acá voy a volver al proceso de entrevista de Amazon que tiene que ver con encontrar personas que tienen la capacidad de adaptarse y que nos ayudan a seguir subiendo la vara cultural este enfoque a nosotros nos simplifica mucho la integración de esas nuevas personas a la compañía y además nos ayuda mucho en la reconfiguración del talento cuando es necesario ubicar a esas personas en otros nuevos productos o en otras nuevas iniciativas y estas son justamente actividades en las que sobresalen la gran mayoría de las empresas ágiles a nosotros y a muchos nos ayuda a reducir justamente o a prevenir el reclutamiento de potenciales problemas de recursos humanos porque evitamos un enfoque miope en las necesidades más inmediatas y nuestro foco siempre es preferimos dejar el rol abierto que contratar a la persona equivocada para cumplir esa función y por qué todo eso porque para nosotros la cultura es una ventaja competitiva y justamente traer a las personas inapropiadas compromete esa ventaja competitiva al mismo tiempo es muy importante buscar personas que quieran aprender personas que quieran resolver problemas y personas que estén constantemente buscando la forma de mejorar la experiencia del cliente el conocimiento se vuelve obsoleto cada vez más rápido si piensen hace 20 años atrás quizás mucho de lo que estamos haciendo hoy en día todos nosotros no existía y lo mismo es cierto para las personas que reclutemos hoy en día entonces tenemos que pensar que el trabajo es aprendizaje y el lugar de trabajo es un lugar de aprendizaje también por eso es muy importante tener o es un factor crítico del éxito tener una cultura organizacional que haga foco en el aprendizaje continuo el talento definitivamente es el combustible para nuestras organizaciones pero lo que atrae a las personas a nuestras organizaciones ya no es lo mismo que atraía a las personas hace mucho tiempo claramente es muy lindo tener en nuestro currículum grandes nombres nombres de compañías importantes pero las personas esperan mucho más que eso las personas hoy buscan un entorno donde puedan estar continuamente aprendiendo donde puedan estar continuamente en contacto con las tecnologías más modernas y al mismo tiempo buscan la capacidad de ser responsables por los resultados del negocio hace ya un tiempo cuando Adrian Cockroft trabajaba en Netflix tuvo un intercambio con un CTO y este CTO le manifestó que justamente Netflix estaba acaparando el mercado de los mejores ingenieros por eso estaban teniendo tanto éxito con su producto Adrian no estuvo muy de acuerdo con esta afirmación y su respuesta fue que básicamente ellos buscaban en el mismo lugar a las personas que como lo hacía la empresa de este CTO pero la diferencia es que les daban el espacio a esas personas para tener éxito para ser independientes y esto es clave las organizaciones progresistas mantienen a los empleados a los colaboradores alejados de la burocracia innecesaria buscan continuamente contratar el talento para toda la organización en lugar de solo intentar encontrar el candidato perfecto para ese rol específico entonces estas empresas hoy se dirigen al mercado para mostrarles para enseñarles qué es lo que tienen para ofrecer que en definitiva tiene que ser congruente con su cultura y también compartirle cuál es el comportamiento que esperan una vez que esas personas estén dentro de la organización entonces esa es la manera fácil en la cual podemos traer el mejor talento a la organización la pregunta es cómo hacemos para mantenerlos en un ambiente donde quieran quedarse y en el que se sientan valorados y muchas veces se presta muy poca atención a la importancia de la seguridad psicológica que es un aspecto crítico para el alto rendimiento crear seguridad psicológica impulsa la expresión de nuevas ideas en las personas que se sientan confiadas para expresar qué es lo que piensan y también para poder debatir vigorosamente cuando no están de acuerdo con algo o para poder poner su punto de vista sobre la mesa y es verdad se necesita esfuerzo para lograr y mantener esta seguridad psicológica pero pone el foco justamente en seguir avanzando y en seguir aprendiendo en lugar de intentar evitar la culpa y cuando se hace positivamente esto impacta en la rentabilidad de las empresas porque las personas se sienten justamente responsables de los resultados que genera la organización después de todo todos nosotros queremos tener autonomía para tomar nuestras propias decisiones que afectan nuestro trabajo y poder experimentar el logro de haber tomado esas decisiones y que esas decisiones nos hayan llevado a buen puerto queremos aprender queremos alcanzar el dominio de las habilidades de lo que nos esté tocando hacer y queremos estar en contacto justamente con iniciativas emocionantes y con tecnologías modernas queremos trabajar con un propósito que sea significativo para todos nosotros y creo que esto es clave el por qué el por qué trabajamos define en cierta manera el que también trabajamos voy a pasar muy rápido por los desmotivadores porque quitar desmotivadores no es suficiente para tener motivado a un equipo si consideramos la compensación si consideramos los procesos de promoción si consideramos la evaluación cotidiana y constante de feedback si son justos no necesariamente son un factor de motivación ahora si son ambiguos si si se hacen mal justamente si son un factor importante de desmotivación pensemos una empresa que está en la organización hace ya mucho tiempo que la única manera de poder obtener un salario acorde a lo que paga el mercado es ir a la competencia o ir a otra organización a que le haga una oferta no es justamente un indicador de productividad si esa persona seguramente no se sienta satisfecha con la situación que está viviendo u otro ejemplo si que tiene que ver con la gestión del desempeño y es muy general que sigamos utilizando prácticas del 90 si en la gestión del desempeño y esas prácticas tienen que ver con cómo hacemos para eliminar o reducir el mal desempeño pero no necesariamente en ver cómo podemos potenciar el desempeño y muchas veces ese desempeño es incluso bueno es bastante común o es la norma escuchar situaciones donde el feedback es poco frecuente o es lejano a un evento determinado entonces se puede correlacionar muy poco o ese feedback que nos proveen es poco accionable si hay pocas cosas que podamos actuar en consecuencia y que podamos hacer entonces para sobresalir es importante tener feedback constante cercano de aquellos con los que trabajamos y esto mismo pasa con las carreras profesionales últimamente en las economías más desarrolladas las carreras que más crecieron fueron las carreras de gerencia y de supervisión y piensen en lo siguiente muchas veces tenemos a un ingeniero superestrella y la única manera que tenemos de retener a ese ingeniero superestrella es ofrecerle para retenerlo un puesto de manager que en realidad lo que termina sucediendo es alejándolo de lo que verdaderamente le gusta hacer o de lo que verdaderamente es bueno haciendo entonces necesitamos repensar esas carreras profesionales y recompensar la maestría reconocer a esos expertos para que puedan liderar a otros expertos un ingeniero debería tener muy claro cuál es la carrera hacia ingeniero senior o hacia ingeniero principal y la organización debería premiar debería reconocer a estos ingenieros y de esa manera construir más conocimiento en el tope de la organización para que justamente desde allí estos ingenieros puedan por un lado dar coaching significativo puedan eliminar barreras y puedan amplificar el impacto de todos por último no generen su propia electricidad el negocio no se diferencia por la forma en la que uno genera electricidad sino por la forma en la que uno utiliza la electricidad creo que ninguno de nosotros hoy construiría una planta energética para protegerse de algún riesgo hipotético creo que ya pasamos el punto de inflexión en la historia y aprendimos de que eso no es necesario y ya está prácticamente naturalizado que la energía es algo dado pero qué pasa eso sucede hoy con las tecnologías más modernas como la nube y ahí vemos muchas compañías que intentan justamente luchar contra la gravedad que intentan generar o crear planes o estrategias de migración súper complejas o generan planes de remediación o de mitigación de riesgos remotos pero ignoran los problemas inherentes a su configuración actual entonces la recomendación es que en su lugar pongan foco en aquellas áreas que diferencian a su negocio y que eliminen agresivamente todo lo demás incorporando socios que los ayuden en ese camino y que no arrastren ese camino a lo largo del año sino que arranquen con una mentalidad de futuro primero y se pregunten por qué no la nube los propósitos para los que uno puede llegar a utilizar la nube justamente solamente están limitados por la imaginación que puede tener cada uno de ustedes entonces estos son los nueve principios que quería compartir con ustedes la disrupción no es algo que uno pueda contrarrestar optimizando no es cuestión de echar más carbón a la caldera si estamos en una locomotora a vapor porque seguramente vamos a conseguir 10, 15 kilómetros más por hora pero vamos a terminar estallando la caldera y estamos compitiendo con trenes de máxima velocidad que utilizan la electricidad entonces lo más importante es recalibrar justamente el modelo operativo contra principios estos u otros en una manera que justamente contribuya a mejorar la agilidad y genere ventajas competitivas las organizaciones son complejas uno tiene que pensar en grande definitivamente pero tiene que ir paso a paso de manera paulatina desde el liderazgo hacia abajo no hace falta rediseñar la organización perfecta ni fotocopiar la organización de otro hay que hacer foco en sus principios crear el espacio para experimentar nuevas formas de hacer las cosas y desaprender muchas de las cosas viejas hay que saber el destino hacia donde uno quiere ir pero sentirse cómodo descubriendo el camino a medida que uno camina y eso es todo lo dejo con Javi bueno no ya creo que para cerrar muchísimas gracias gracias a todos por participar de esta sesión esperamos que se lleven muchas lecciones esperamos que se lleven conocimiento también para sus organizaciones que les sirva y bueno antes de cerrar quería compartirles también este slide donde justamente queremos compartirles el conocimiento que tiene AWS a través de plataformas de acceso a más de 500 cursos en 13 idiomas diferentes para que se empapen de más conocimiento justamente en AWS y para quienes quieren certificarse también acá hay un track para que ustedes consigan esos y certificación por así decirlo de ese conocimiento que tienen hoy de AWS muchísimas gracias a todos y bueno ahí al final queremos compartirles a ustedes si es posible perdón ya me devuelvo que estaba tomando una foto por favor nos tomen tomen en la aplicación del Summit una encuesta sobre esta sesión nos interesaría mucho también conocer toda la retroalimentación que ustedes tengan así que bueno muchísimas gracias espero que hayan disfrutado este gran evento y esta sesión muy amables gracias